Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo a modelismo20.com Hoy vamos a hablar un poquito de cómo iniciarnos en el modelismo ferroviario Si os acordáis, tiempo atrás, tiempo atrás ya han pasado casi diría que unos añitos Hemos hablado un poco de las principales escalas en modelismo ferroviario Recordaros así a modo resumen que teníamos dos H0 y N Dependiendo un poco de nuestros intereses, espacio y demás Nos podíamos decantar por uno y por otra Y habíamos hablado también de los sistemas de control que teníamos Tanto sistema analógico como este set o sistema digital Si tenéis dudas, os recomiendo un poquito que echéis un repaso Que volváis a ver un poco esos vídeos y así de esa manera volvéis a refrescar De lo que vamos a hablar un poco hoy Y nos vamos a centrar en los 6 de inicio, ¿vale? Ese primer paso que queremos dar para empezar en esta afición Eso es de lo que hablaremos hoy Pero primero, como siempre, un pequeño repaso Vamos a entrar en nuestra Academia de Modelismo Online En modelismo20.com Y ver lo que hemos ido avanzando Todo el contenido de las clases nuevas que hemos tenido en estos 15 días Ya sabéis que tenemos dos nuevas clases todas las semanas Lunes y jueves Los lunes con una temática muchísimo más centrada en el modelismo ferroviario Y los jueves más dedicada al modelismo un poquito más en general Hablando de escenografía, pintura, envejecidos Creación de paisajes, creación de edificios y demás Pues los lunes hemos terminado la ficha del platanito De la unidad eléctrica 443 Vimos tres clases las que hemos aprendido a hacer Su mantenimiento, convertirlo en alterna Y en la última clase una pequeña mejora extra Que le hemos metido a este modelo a la que hemos visto Cómo dotarle de luz de cabina Y hemos aprovechado además para darle un poquito más de vida Y poder poner unos pasajeros dentro Para que de esa manera cuando se ilumine Pues tenga mucho más realismo Y los jueves estamos viendo ahora un curso bastante interesante De un material que se utiliza muchísimo en modelismo Pero que a veces tenemos un poco dudas de cómo trabajar Le dice el poliestireno Tanto expandido como extruido Y muy útil para nuestros trabajos Tanto para la creación de escenografía Como para la construcción de edificaciones Construcción de obra civil, viaductos y demás La verdad que es un material que nos da muchísimo juego Y en estas clases hemos ido viendo Cómo podemos trabajarle Centrándonos sobre todo en mecanizarlo En trabajar con herramientas de corte por hilo caliente Que vienen muy bien Y poco a poco hemos ido conociendo sus peculiaridades Y como digo, cómo mecanizarle Cortes rectos, en ángulo, cortes curvos Ahora hemos trabajado esta semana Con cortes un poco más complejos Con plantillas a mano alzada Aprenderemos a texturizarle Y aprenderemos también Veremos un ejemplo de lo que podemos llegar a construir con él Así que ya sabéis Si queréis ver todo ese contenido Y muchísimo más que tenemos en nuestra academia No dejéis de visitar nuestra página web Modelismo20.com Y ahora vamos a hablar un poco De los sets de iniciación De sets como estos dos Pero no sin recordaros antes A nuestro patrocinador principal El taller del modelista La tienda con el mayor catálogo online De maquetas y modelismo en español Tienda que os invito siempre a que visitéis Tanto en su versión online Como podéis acudir a la tienda física Y tienda en la que podéis encontrar Seis de iniciación Como los que vamos a hablar en el vídeo de hoy ¿Vale? Como os decía antes Teníamos ya dos vídeos Hablando de la escala Y hablando de los sistemas Una vez que nos hemos decantado Por una escala Por el tamaño Por el espacio Porque se me adapta mejor Me gusta Quiero recrear unos paisajes más grandes Quiero trabajar más al detalle Y me centro entonces En una escala más grande Como puede ser un 87 Una vez que lo tenemos claro La escala El siguiente paso Suele ser decidir El sistema con el que queremos controlar Nuestra explotación Con el que queremos controlar Nuestros modelos ¿Vale? Tanto sistema analógico Como sistema digital De sus ventajas Desventajas Lo que aporta uno y otro También tenemos un vídeo Por lo cual Como os he dicho antes Os recomiendo Que le echéis un pequeño ojo Y vamos a ver Que es lo que nos ofrece Las cajas de inicio ¿Vale? Cuando nosotros empezamos En la afición En este caso En el modelismo ferroviario Es un hobby Ya lo he dicho más veces Que es un poco caro ¿Vale? El arranque Siempre suele ser El momento más duro El mayor desembolso Tenemos dos opciones De empezar en ese momento ¿No? Podemos decir Oye mira Me gusta esta pieza Me gusta esta locomotora Quiero hacer este tipo De explotación Lo tengo muy claro Va a ser Una maqueta pequeña O una explotación Muy concreta Y quiero este modelo Con estos vagones Bueno Lo podemos tener muy claro Pero oye Yo quiero empezar Y quiero construir poco a poco Una maqueta O quiero tener una maqueta compacta En el que circule Distintos materiales Ambiente alemán Ambiente europeo Ambiente ibérico Pero quieres algo Un poco más genérico Que vayas creciendo Con la afición Y que vayas adquiriendo Cada vez más material ¿Vale? No siempre nos vamos a centrar En una escena concreta Con unos modelos En ese caso Es cuando el desembolso Es mayor Porque al final Vas a ir comprando Material motor Material arrastrado Necesitas un sistema de control Y necesitas vías ¿Vale? Necesitas todo eso Que comprando lo suelto Y de buenas a primeras Puede ser así Un desembolso Un poquito grande Y ahí es donde Los test de inicio Nos vienen muy bien Para empezar ¿Vale? Ya que en una caja Al final lo que tenemos es Pues Un material motor Una locomotora Unos vagones Que arrastrar Nos suele venir siempre Un grupo de vías Que forman un pequeño óvalo A veces puede ser más complejo Y en vez de ser un óvalo Puede tener ya Algunos desvíos Para un ramal Una vía de sobrepaso Depende un poco El set que queramos buscar ¿Vale? Tanto en analógico Como este de aquí En el que tenemos Un regulador Un transformador Con un regulador Mejor dicho Que vamos dando Más o menos voltaje Y de esa manera Nuestros modelos Van a avanzar Más rápido O más despacio Con nuestra locomotora Hasta que esté completamente parado Con cero voltios O un sistema digital Con una central Dependiendo un poco De la marca Por el set de inicio Que nos decantemos ¿Vale? Una central u otra Ahí dependiendo Nuestros gustos Que nos va a permitir Controlar Distintos modelos Gracias al decoder Que llevan integrados Con un mismo mando ¿Vale? Así muy resumido Vamos a decir Que sería eso Yo a fecha de hoy La verdad Todo el mundo Que me pregunta Cómo empezar Que es lo que aconsejo Siempre aconsejo Empezar por el sistema digital El desembolso Es algo mayor Pero yo creo que Aparte de que está clarísimo Que es el futuro Es con lo que más vamos a disfrutar ¿Vale? El sistema analógico Yo no sé si llegará A desaparecer del todo Yo diría que con los años sí No sé cuánto va a durar Todavía sigue ahí Pero está claro Que para poder disfrutar De una explotación De manera mucho más real Y que nosotros Podamos pasar un buen rato Con ello Yo creo que el sistema digital Es el futuro Pero bueno Yo os enseño las dos opciones Y es una cosa más Que tenemos que tener en cuenta Escala ¿Vale? Una H0 o N Hay otras escalas TT, Z y demás Pero bueno Yo creo que aquí en España Las mayoritarias son esas dos Sistema analógico Y digital Y a la hora de empezar Si queremos un set de inicio O si queremos empezar Ya comprando nosotros Todos los componentes Pero yo creo que esa decisión Lo que quiero es un poco Hablaros de la ventaja Que nos puede permitir Un set de inicio ¿Vale? Vamos a empezar Con el analógico Que es más sencillito Os enseño un poquito Lo que trae Lo que nos aporta Y luego vemos el digital En este caso Es un set de Roco ¿Vale? Tenemos otros fabricantes Hay otras opciones Por ejemplo El grupo Horby Con UF También suele sacar Algún set de inicio En navidades También sacan Algún set de inicio Directamente Bajo la marca Horby Un poco más enfocado Al público más infantil ¿No? Para que empiecen Un poquito la afición Siguiendo los pasos De los padres O porque les gusta Y demás Hay otras marcas Como Kato Como Trix Backman ¿Vale? Hay más marcas Que venden sets de inicio Eso es un poquito Lo que se nos adapta Yo en digital Si que suelo recomendar Los sets de Roco O de Fleishman Porque ya sabéis Que Roco y Fleishman Son el mismo grupo Y lo que ocurrió Es que cuando se juntaron Roco se quedó Con la explotación O con la fabricación Mejor dicho De material En H0 Y Fleishman Se centró En la escala N ¿Vale? Pero tanto sus transformadores En analógico Como sus centrales digitales Son las mismas Para las dos escalas ¿Vale? Yo aquí os enseño Dos opciones de Roco Sobre todo en digital Es la que yo más aconsejo En analógico Depende un poquito De nuestros gustos Pero bueno Para verlo Nos sirve Ya que todas las marcas Suelen traer algo parecido Abrimos la caja Y lo que tenemos Como os comentaba Es una locomotora En este caso Una 030 De la DB alemana Un par de vagones Y unas vías suficientes Para hacer un pequeño óvalo Para poder rodar Y luego aparte tenemos El transformador ¿Vale? Un regulador Que nos está dando salida En este caso Para controlar Nuestros trenes Nuestros modelos Con estas dos salidas De aquí en amarillo ¿Vale? Esas las regulamos Con el potenciómetro Que tenemos aquí ¿Vale? Y otra salida En alterna Para poder controlar Desvíos Accesorios Iluminación Y demás La verdad que es súper sencillo Un transformador Para poder alimentarle Simplemente Le conectamos ¿Vale? Ya estaría Y luego Nos vienen Las vías Vamos a sacarlas Un poquito Para que las veáis Que puede ser un poco El mayor inconveniente Pero luego os voy a hablar Que tampoco Yo creo que es un inconveniente Excesivamente grande Porque puede que estas vías No se nos adapten A lo que queremos utilizar Luego en nuestra explotación Queremos utilizar Vía de peco Un código de raíz Distinto Traviesa de hormigón En vez de traviesa de madera Sin lecho de balasto Todo eso puede ocurrir Pero yo creo que No es un problema Excesivamente grande Ya que al final Con un set de inicio De esto Lo que estamos es Comprando un conjunto Con una oferta A un precio mejor Que si compraríamos Las piezas sueltas Si las vías No se nos adaptan A lo que nosotros queremos Siempre las podemos utilizar Para tener Un óvalo de pruebas En nuestra mesa En nuestro taller Como puedo tener yo aquí Para probar el material Lo podemos colocar En la estación oculta O si por ejemplo En el caso de roco Nos decidiéramos Por utilizar Vía sin balasto Porque queremos Que quede más real Poner el balasto Nosotros y demás ¿Vale? En este tipo de vías Tenemos la ventaja De que podemos retirarlo Si quitamos la grapa negra Que viene por debajo ¿Vale? Lo podemos retirar Y se convierte En la vía Que ellos te venden Sin balasto Entonces Ese problema No le tendríamos Pero para empezar Un óvalo De manera sencilla O una pequeña explotación Pues tenemos ahí Un balasto Sin complicarnos ¿Vale? Tenemos distintos tramos De rectas Tenemos curvas Y un poquito más abajo Aquí está Tenemos una vía ya En la que tenemos Las tomas Ya soldadas ¿Vale? Por lo cual Además los cables Preestañados Solamente tendríamos Que conectarlas Al transformador De una manera Como os digo Muy muy sencilla De empezar Voy a sacar Un par de rectas La toma Transformador Y la locomotora Una vez que la tenemos Conectada a la corriente Lo único que hay que hacer En este caso Simplemente es Conectar Las vías En este caso Al ser vías con balasto Tenemos unas eclisas De plástico Unas pequeñas guías Aparte las eclisas metálicas Así que Con un poquito de cuidado Es muy fácil Conectarlo Conectamos una Conectamos otra Y ahora simplemente Conectando Estos dos cables A las tomas De la vía Que nos viene indicado Además Con el grabado De 0 a 14 voltios Y un pequeño tren Y la otra 14 voltios Y un desvío Viene grabado En el plástico Pues la conectamos A la que nos indica Que es para el control De la vía Encarrilamos Nuestra pequeña locomotora Una BR80 De la DB ¿Vale? Y ahí tenemos ya Una locomotora Que va para atrás Y para adelante Ya no tendríamos problema Acabamos de montar El óvalo Y tenemos La locomotora Dos vagones Y un regulador Para funcionar La mayor ventaja Como os comentaba Es que al final Es una manera Vamos a decir Más barata De empezar en el hobby Siempre sale más barato Comprar un set de inicio Ya con un pequeño óvalo Locomotora Vagones y demás Que si compramos Regulador por un lado Una BR80 Como esta Dos vagones Las vías y demás El inconveniente Puede ser Que no se nos adapte Pero también hay Distintos tipos de sets Para que nos gusten Un poquito más O no ¿Vale? También hay opciones Como antes os comenté Más pensadas Para el público infantil Tanto Horby Que saca a veces Algunos sets Como Marklin Con lo de Marklin Maywork Que va sacando opciones Un poquito más pensadas En empezar ya desde crío Empiezas con ese set Te gusta Y vas avanzando Vas comprando ya Material más de colección Material más de calidad Es una opción muy buena Y vamos a hablar ahora un poco ya De los sets digitales Que yo creo que es donde Tenemos la gran ventaja De poder empezar Con un set de inicio Es donde yo sí que lo recomiendo De verdad para comenzar Aunque esta opción También nos sirve un poco Para quitar los gusanillos Y quizás hasta romper la pareja Y empezar ya con la afición ¿Vale? Recojo esto Y os enseño un poco El set digital Que es ya bastante más complejo Ya veis que al final aquí Teníamos un pequeño óvalo Material Y un transformador Muy sencillito Pero justo Para poder empezar A circular con nuestro material Vale Aquí tenemos un set de digital ¿Vale? Con una Z21 Star Como os comentaba Tanto para escala H0 Como para escala N Es decir De Rocco Como Fleishman Nos va a cambiar El material motor Nos va a cambiar La escala de este material La escala de la vía Pero la central digital La Z21 Va a ser exactamente igual Lo que nos ocurre Con el transformador Que hemos visto En nuestro set de inicio El transformador Va a ser el mismo Tenemos Alguna otra opción También De sets de inicio De casas Como Trix Como Markling Que trabajan Con la Mobile Station ¿Vale? Con otra central digital Pero yo creo Desde mi punto de vista Y a mi gusto Que la Z21 Hoy en día Yo creo que es La opción De central digital Más accesible Que más prestaciones Nos puede ofrecer En función A su precio ¿Vale? Calidad-precio Yo creo que la Z21 Es una gran central digital Hay opciones Más avanzadas Como pueden ser Las de ESU ¿Vale? Pero O la de Lens Hay otras opciones De Zimo Pero yo creo que Hoy por hoy La de Rocco Compatible Con otros sistemas Y yo creo que es La que mejor nos va a ir ¿Vale? No tenemos ningún problema Con ella Y es la que yo siempre aconsejo Tanto la Z21 Vamos a decir La avanzada La de caja negra Como en este caso La versión Start Que es la que vamos a ver Aquí en esta caja de inicio Hay alguna caja de inicio Que vienen también Con un router ¿Vale? La Z21 Start Pero con un router Luego os voy a hablar Un poquito la diferencia Pero este es el set básico Y yo creo que Una opción buenísima Para comenzar En el modelismo ferroviario Tenemos dos bandejas En la bandeja superior Tenemos El propio mando ¿Vale? El Multimouse en sí Que es un mando Con el que llevan ya Funcionando muchísimos años Muy cómodo de manejar En este caso Un conjunto De tres vagones De mercancías Con unos contenedores Y una locomotora Diesel ¿Vale? Un cachito ya Bastante más grande Que la locomotora a vapor Que hayamos visto antes Con un decoder ya Integrado Por lo cual ya Otra opción Otro desembolso Menos Locomotora y decoder Ya lo tenemos Siempre está la opción De comprar locomotoras digitales Pero en el set de inicio Ya viene con su decoder Y en la bandeja inferior Aquí lo que tenemos son Las vías ¿Vale? Tenemos lo que es el propio cajón La central digital en sí La Z21 Star Que la tenemos aquí Tenemos El transformador Y el cable Voy a ir sacándolo todo Y voy a coger también Unos tramos de vía Como antes Para montar una pequeña recta Aquí tenemos todo lo necesario Ya para comenzar ¿Vale? Locomotora Central digital Con su mando Transformador y cable Para conectarlo Y en este caso Unos tramos de vía Hasta que formáramos El óvalo completo ¿Vale? Nos viene indicados En la otra caja también Era un poquito más pequeño Las medidas del óvalo Un metro por 215 Y también nos ofrecen Distintos sets de ampliación Para ir pasando De un óvalo sencillo Un óvalo un poco más grande Con una vía apartadero Con una vía de sobrepaso Y un pequeño apartadero Bueno Distintas opciones ¿Vale? Si queremos ir ampliando Con los sets que ellos nos ofrecen Y por la cara de atrás Nos viene Una guía muy rápida Es muy sencilla De las primeras conexiones Para empezar a funcionar Un pelín Pero un pelín Más complejo Que el sistema analógico A la hora de conectar Pero no tiene tampoco Ninguna dificultad Ahora os lo enseño Vale Esta es la Z21 Star ¿Vale? La central de partida De Rocco y de Fleishman Con la que podemos empezar Luego se puede ampliar Podemos poner un sistema Con router Y un código de desbloqueo Que nos venden aparte Para poder funcionar Con su aplicación Con la de la Z21 ¿Vale? O si no Tenemos la opción siempre De la Z21 Vamos a decir La gama siguiente Que es de color negra Que lo que tenemos son Más salidas ¿Vale? Más puertos Y sobre todo Aquí atrás Donde tenemos solamente Una salida a la vía En la Z21 normal En la Z21 normal Tenemos dos salidas Distintas A vía principal Y a vía de programación Aquí simplemente tenemos Una sola salida ¿Vale? Más parecido A los antiguos cajones negros Luego tenemos Los dos puertos X-Bus En los que vamos a conectar El multi-mouse ¿Vale? Un puerto LAN Para conectar al router En el caso De que compremos Esa opción Más adelante Y podamos controlarlo Desde una aplicación Y el puerto R-Bus y B-Bus Que en principio No lo vamos a usar Para nada Así que la conexión Más sencilla de todas Es Tal como vienen las vías Ya preparada La vía con toma Igual que antes Esta clavija verde La conectamos Aquí atrás ¿Vale? De esta manera Ya estaríamos dando Corriente a la vía Conectamos las vías Igual que antes Juntamos las eclisas Que enganchen también Las eclisas de plástico Transformador Para dar corriente A la central Va conectado Aquí atrás ¿Vale? Así que le enchufo ahora Y el cable Para unir el multi-mouse A la central La central ya tiene corriente ¿Vale? Está en azul Si le damos al stop Se pone a parpadear De esa manera Cortamos la corriente Que pueda llegar A la vía Y conecto el multi-mouse ¿Vale? Conectamos Uno al multi-mouse Y otro A la salida X-Bus De aquí delante El multi-mouse Se ha encendido Me está marcando Que está en stop Porque yo Se lo he dado a la central Se lo puedo quitar Desde el multi-mouse O se lo puedo quitar Desde la central ¿Vale? Cuando quito el stop Sale Acordaros también Que si tenéis dudas Tenemos un curso específico Sobre el uso del multi-mouse En nuestra academia Ya que yo creo que es el mando Más utilizado Junto con la central Por lo cual Decidimos dar un curso específico Para todas las funciones Que tiene Que aunque parezca tan pequeñito Y tan compacto Nos da bastante partido Pero de buenas a primeras Él ya viene listo Para funcionar Con esta locomotora ¿Vale? Así que la encarrilamos En la vía Es la BR-232 Si le damos A encender luces F0 El simbolito aquí De la estrella Ha encendido ya Las luces blancas En el otro lado Luces rojas Si invertimos El sentido de la marcha Tenemos luces rojas Por este lado Luces blancas Por la otra Y ya la tendríamos lista Para poder circular Con ella ¿Vale? Esta locomotora Viene en la dirección Número 3 Por defecto Yo cuando hablo Del sistema digital Siempre aconsejo Dejar Esa dirección libre En nuestras locomotoras Cuando nos vamos dando direcciones La 1 La 2 La 5 La 19 La 48 A medida que vamos teniendo más Siempre aconsejo Dejar la dirección Número 3 Libre Para cualquier locomotora Que compramos nueva Ya que los decovers De origen En la CV1 Siempre viene Con la dirección 3 Dada ¿Vale? Y estamos funcionando En modo biblioteca Es decir Con el nombre Que le hemos asignado A la locomotora Si pulsamos Shift Y a la vez Locomotora Desvío ¿Vale? Vamos a modo dirección Y vemos que estamos En la 3 Si pasáramos a la 2 Esta locomotora Deja de funcionar ¿Vale? Nos tenemos que venir A la 3 Para que la locomotora Responda Eso dependiendo Un poquito De si funcionamos En modo dirección Modo biblioteca ¿Vale? Pero todo eso Como os comentaba Lo tenemos en el curso Del Multimax Igual que el curso De mapeo Curso de iniciación Al digital Y curso de Codes de SU Que está dando ahora Pablo Cursos muy completos Para este sistema A mi a fecha de hoy Me parece La opción Más interesante Para comenzar Ya que yo creo Que el sistema digital Nos aporta Muchísimas más ventajas Que el sistema analógico Sobre todo En cuanto queremos Tener una explotación Un poco más ambiciosa Ya simplemente Con que queramos Tener una vía De sobrepaso Un óvalo Y alguna vía muerta Si queremos tener Varias locomotoras A la vez Lo podemos hacer Mediante cantones Podemos aislar Vías muertas Simplemente Con conmutadores Y cortar la corriente ¿Vale? Pero el sistema digital Nos aporta Funcionalidades de luz Funcionalidades En tema de sonido Funciones extras Como pueden ser Fumígenos Ventiladores Una cantidad de accesorios Que puede funcionar En nuestra locomotora Aunque esté parada Pensad que en digital La locomotora Siempre está llegando corriente Aunque yo la tenga estacionada Aunque no se mueva Si está con sonido Va a estar el motor Al relente y trabajando Si tiene el fumígeno Trabajando Va a estar echando Humo poco a poco Aunque yo la pare En un sistema analógico Cuando pongo el voltaje a cero Esa locomotora Se para Pero se para En todas las funciones Entonces La locomotora Sigue trabajando Es decir Está parada Pero funciona Y tenemos Otras locomotoras Por la vía Que las podemos ir explotando Al igual que si queremos Circular con varias locomotoras En vez de tener En vez de tener varios transformadores O un sistema de cantones Simplemente Vamos cambiando La dirección O la biblioteca El nombre del modelo Le seleccionamos Aumentamos la velocidad Cogemos otro modelo Le dejamos estacionado Nos da mucha más libertad ¿Vale? Nos va a dar también Mucha más jugabilidad Vamos a disfrutar Mucho más con nuestros modelos Y estas cajas de inicio Aquí sí que se nota Yo creo que en el sistema digital El empezar Con una opción Más económica Que si compráramos Una central digital Compramos la Z21 Compramos locomotora Compramos vías Y sin darnos cuenta Igual nos estamos plantando En 800 euros Sin despeinarnos Ahora mismo Lo he dicho un poco así A ojo Igual por 600 700 lo hacemos Pero vamos Que a poco que compremos Enseguida se va disparando Con esta opción Con un set de inicio digital Como este Para empezar Pues en H0 Rondará los 350 euros Un set de inicio similar En escala N Pues 320 325 Al final Dependiendo también Un poquito de ofertas Pero entre 300 Y 350 Tenemos una central digital Para empezar Una locomotora Ya digitalizada Una serie de vagones Un conjunto de vías Y nuestro multi mouse También dependiendo El momento Y el fabricante Que utilicemos Vale Yo ahora voy a centrarme Un poquito de roco Porque es el que más me gusta Un poco el consejo Que os quiero dar Hay veces que sacan Set de inicio Como este Otras veces Nos podemos encontrar Set de inicio En los que incluso Nos viene ya La Z21 Star Con el router Ya desbloqueado Para poder funcionar Desde la aplicación Hay veces que nos viene Normalmente Con este mando Vale Con el multi mouse Normal de cable Otras veces Nos va a venir Con el inalámbrico Pagando un poco más Tenemos el inalámbrico Que es bastante cómodo Yo le tengo Y le tengo que instalar Porque lo he comprado Hace poco Y todavía no lo he instalado Pero bueno No vamos a depender de cable Siempre es más cómodo Para moverse Vale Hay distintas opciones Y como os comentaba antes También un poco Lo que se os adapte Y los gustos Si queréis funcionar En sistema de tres carriles Está claro que Lo más lógico Es que vayáis a punto A comprar Un set de inicio De Merklin Vale Tenéis la opción También de Trix Que al final Utiliza la misma central Hay distintas opciones Pero yo creo que Hoy en día Si me pedís opinión La de Rocco Es para mi gusto La mejor central Que podemos encontrar En relación Calidad-precio Vale La Ecos Es una gran central Es una central Más avanzada Quizás un poco Más compleja A veces La multi mouse Es El sistema Z21 Con el multi mouse Es muy intuitivo Muy fácil de funcionar Y de instalar Para comenzar Ya veis que Es súper sencillo Así que Lo que tenéis que haber decidido Es la escala Tenéis que haber decidido Sistema analógico y digital Y ahora Para dar ese siguiente paso Creo que los sets de inicio Son una opción Buenísima Como siempre Lo que os he dicho antes Que no se me adapta La locomotora Porque es que yo voy a coleccionar Material ibérico Quiero Renfe Época 5 Época 6 Me vine con una locomotora Alemana No me acaba de gustar Vale Puede que no Pero al final Por ese precio La locomotora La podemos guardar Y circular con ella De vez en cuando Incluso la podemos revender Sacar a la venta En Malapop En alguna aplicación Y quedarnos con la central Y con las vías Es que las vías No se me adaptan Bueno Las vías siempre pueden ir A una estación oculta A una zona que no se vea Podemos utilizar Vía roco Y quitar el lecho de balasto Ya lo habéis visto Que no hay ningún problema Vale O siempre podemos tener También un óvalo de pruebas Como tengo yo Que sí que nos viene muy bien Para ese pequeño óvalo Un tablero guardado Para que al principio Cuando queremos probar algo Porque la maqueta Está en otra zona En otro edificio O en la casa del pueblo Pues en tu residencia habitual Que igual no tienes espacio Tienes un pequeño tablero Como un óvalo Para mantener tu material Para las mejoras Que vas haciendo Cuando digitalizas material antiguo Le quieres probar Y demás Así que yo Dejaros un poquito la idea Que es una opción Muy buena Para comenzar En el modelismo ferroviario Y con esto Yo creo que hemos terminado Una serie de vídeos Que empezó hace ya unos años Como os comentaba Con cuál es la mejor escala O por qué escala Decidirme H0N Sistema analógico y digital Y ahora ya veis Cómo iniciaros Con los test de inicio Que creo que es La mejor opción Así que nada Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Que os haya resuelto dudas Porque muchas veces Por comentarios Por mails Que nos mandáis De cómo puedo empezar Qué me recomiendas Tú qué crees Esta opción Esta otra Pues bueno Aquí os dejo un poquito Mi opinión Como os digo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!